Paula le pregunta al portero que la última vez que estuvo en ese edificio habló con su compañero y que necesita hablar con él. Él le responde que a él lo trasladaron porque tuvo problemas con su cuñada Lucía. Sebastián le dice a la torre que quiere que vaya adelantando los papeles del divorcio con Lucía, que ya no hay nada que pueda impedirlo, que si lo hay, él lo quiere hacer de igual forma. Lucía le dice a Miguel que necesita verlo, que necesita hablar con él. Este le dice que se ve en esta noche en el cóctel de los cafeteros, mientras Lucía le dice que ella no va a ir. Ángela le dice a la secretaria de Gaviota que ni ella ni sus cuñadas van a asistir a este evento, ninguna de las Vallejo. Y Gaviota le dice a Salinas que si es hasta Tacuas no asiste, no sabe lo que puede pasar. Salinas le dice a Gaviota que pero entonces qué van a hacer, mientras que Gaviota le responde que si quiere su cabeza la van a tener.